Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones basada en el interesantísimo libro de los Salmos. Esta semana vamos a estudiar una lección de verdad muy significativa. Sé que a muchos les va a encantar esta lección, pero antes de continuar vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido, enartecido sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti, agradecidos por tus múltiples bendiciones, por tus cuidados, por tu protección, por tu misericordia que son nuevas cada día y tu fidelidad que nunca termina. En este momento, señores, te pedimos que tú una bendición muy especial por cada persona que nos va a acompañar esta semana, que tu santa presencia, tu santo espíritu esté con cada uno de ellos, señor, y que tú puedas abrir su mente, el entendimiento a las verdades escritas en esta lección y que tú deseas que aprendamos, señor. No solamente te pido esa bendición para ellos, sino para mí al momento de grabar esta lección, que tú pongas tus palabras en mi boca y en mi mente, y que todo lo que se diga sea de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Todo te lo pedimos, no porque haya mérito en nosotros, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Como dije, esta lección es una muy interesante. Dice, el Señor oye y salva. Fíjense que David o los salmistas en muchas ocasiones dudaron de que Dios lo escuchara. Fíjense que uno de los salmos dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, David en cierto momento, el salmo 22, en cierto momento se sintió abandonado, el mismo Jesús se sintió abandonado, pero ahora en esta lección, David, esto dice, el Señor no solamente oye, sino que salva. También en otros salmos, él dice, ¿por qué te quedas quieto? Porque no haces nada. O sea, vemos que en los salmos hay bastante, o sea, las emociones cambian bastante. Se ve una persona, se ve algo que es muy humano, pero esto, esta lección en particular, vamos a ver que David está afirmando la presencia de Dios en la vida, no importa la circunstancia que esta persona esté pasando, que estemos pasando. Y aquí dice, claman los justos. Fíjense que David no dice, piden, sino que claman. Clamar es algo más que pedir, es con más intensidad. Dijimos que David es muy intenso a la hora de expresarse. David no solamente dice, piden, dice, claman los justos. Y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. No solamente lo escucha y se queda quieto, sino que es un Dios activo que actúa en favor de los justos. O sea, cuando hablamos de los justos, son las personas que los buscan y los libra de todas las angustias. Y dice aquí que una vez más, lo salvo con el relieve, la verdad de que Dios es Señor y soberano. Fíjense, una cosa es, Señor es el dueño. Cuando uno habla del Señor, está hablando del dueño que creó y sostiene el universo y se revela como un Dios personal que inicia y mantiene la relación con su pueblo. Saben, siempre Dios es el que inicia la relación. Siempre Dios es el que busca al pecador. Eso lo hemos estado mirando en una serie de lesiones. Lo miramos desde el principio cuando Adán y Eva pecaron. No fue Dios el que inició el hilo a buscar. Ellos hasta se escondieron de Dios. Cuando Caín pecó, Dios fue detrás de Caín. En ese momento no tuvo mucho éxito, pero él siempre va detrás del pecador. Él es el que inicia y el que mantiene. No solamente la inicia, sino que mantiene la relación. Nosotros no vamos a Dios. Dios viene a nosotros. Nosotros solamente somos atraídos a ese amor, con ese amor que él nos trae. Dice, colasos de amor, yo te atraje. Nosotros respondemos a esa atracción. Dice, Dios está cerca de su pueblo y de su creación. Tanto en el cielo como en la tierra. O sea, no solamente en la creación de la tierra, sino en la creación del cielo. Estableció en el cielo su trono y cabalga sobre las nubes. Esta metáfora es muy hermosa. Cabalga sobre las nubes y está cerca de todo el que le invoca, del que le invoca de veras. No es que lo invoca de forma. Si hay alguien que lo invoca de veras, hay alguien que lo invoca de mentira. O sea, que no lo invoca realmente. Eso realmente, si es de veras, es porque hay alguien que no lo está haciendo. Pero cuando una persona, cuando una persona con corazón, con grito y humillado busca a Dios, Dios les responde. Esas condiciones hay que reunirse. Fíjense que las bendiciones de Dios son para todos. Hay bendiciones de Dios que son para todos. A veces usted va a ver personas que no están actuando bien y están siendo bendecidas. Eso es lo que nos quiere decir que nosotros servimos a un Dios que es tan bondadoso, que da a un al que no lo busca o al que no lo busca de veras. Pero realmente Dios tiene otras bendiciones para esas personas que lo buscan de veras. Y fíjense que no es favoritismo, sino que realmente si una persona no quiere algo de otro, el otro no se lo puede dar. Aunque insista, no se puede. Dios realmente, él pide permiso antes de dar. O sea, si tú no quieres, no te puedo dar. Me quedo con mi bendición, aunque él no quisiera hacerlo. Dice, los salmos sostienen invariablemente la verdad de que el Señor es el Dios vivo y actúa en favor de lo que lo invoca. Los salmos son significativos precisamente porque están motivados y dirigidos al que escucha y responde la oración. O sea, no es orar, el acto no es orar, no es clamar, sino a quién están dirigidos esos juegos o clamores y a quién están dirigidos estas oraciones. Estamos hablando, ustedes pueden orar, qué sé yo, a un algo inerte, pero aquí estamos hablando de estas oraciones que van dirigidas al Creador soberano, al Señor, a Dios. De eso estamos hablando. Debemos recordar que la respuesta adecuada a la cercanía del Señor consiste en una vida de fe en Él y obediencia a sus mandamientos. Nada que no sea esta fe y esta obediencia será aceptable para Él. Como a menudo lo reveló en la historia de Israel. Fíjense, la historia de Israel es muy interesante. Si uno comienza a verla de cerca. O sea, siempre las bendiciones, Dios la hizo condicional. Si me obedece, si guardas mis mandamientos, si cumples con mis preceptos, si cumples con lo que yo te digo, yo voy a hacer esto, esto a tu favor. Y fíjense lo que yo le digo. Si nosotros tomamos la historia de Israel como ejemplo, vemos que por lo menos cuando ellos estaban en el desierto, el maná caía a todo el mundo. Aunque tuvieran obediencia o desobediencia, le caía a todo el mundo. O sea, hay bendiciones que son para todo el mundo. Y lo que habla es de lo generoso que Dios es, con todas sus criaturas, aún las que no le buscan. En el domingo dice, no fueron encubiertos de ti mis huesos. Saben que la idea de que alguien te conozca tanto, aquí fíjense que, vuelvo y digo, David es una persona que tiene una habilidad de expresión increíble. Y él muestra la forma en que él muestra esta idea. O sea, me conoces hasta los huesos. O sea, más atrás de la carne. O sea, de ti no fue guardado nada. Dios sabe todo de nosotros. En el Salmo 139, dice, tú me has examinado. Cuando una persona va a un médico y lo examina, cuando le hacen un sonograma o algo que lo ven por dentro, lo pone rayo X, que ven por dentro. Así Dios no ha examinado. No ha visto por dentro. Creo que nosotros de los otros seres humanos nos podemos esconder. Podemos fingir que somos una cosa y somos otra totalmente. Pero de Dios, aunque hay personas que creen que se puede hacer eso, eso no es posible. O Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. O sea, hasta mis pensamientos lo conoces. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí tú sabes todo. Detrás, delante, me rodeaste y sobre mí me pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A quién iré? De tu espíritu. ¿Y a dónde oré? De tu presencia. Aquí él dice, si subo a los cielos, ahí estás tú. Si estoy en el Seol, o sea, en la tumba abajo, ahí estás. Si tomare las alas al alba y habitar en el extremo del mar, estás ahí. O sea, Dios está en todas partes y es imposible esconderse de él. Es bueno que lean este salvo. Es muy, muy hermoso. No solamente la manera en que está escrita, sino el significado de él. Y aquí nos hace una pregunta. ¿Cómo describe poéticamente el poder, la presencia y la bondad? O sea, Dios está en todas partes. Él puede estar en todas partes. Aquí no habla la unipos, la unipresencia de Dios y la unipos, la unipresencia y la unisciencia. Todo lo sabe y está en todas partes. Y eso, o sea, eso es lo que hace de Dios increíble. Y él dice que desde el embrión los ojos lo vieron. O sea, Dios nos vio desde el embrión y luego que fueron formadas y faltaron una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos y cuán grandes son cada uno de ellos. Si lo enumeran o se multiplican más que la arena despierto, aún estoy. Y realmente esto es increíble. Y aquí dice, alguna vez quisiste ayudar a alguien, pero no tenía medios. Creo que eso no ha pasado a todos, o no sé, no puedo hablar por todos. Del mismo modo, ayuda. Alguien intentó ayudarte, pero no comprendieron tus necesidades. Eso también pasa. A diferencia incluso de las personas más afectuosas y con mejores intenciones, a veces no se sabe cómo ayudar a una persona. O sea, a veces los seres humanos somos tan complejos y tan diferentes entre sí y que a veces una persona cree que la necesidad de otra es una cosa. Y realmente eso no es. Le voy a dar un ejemplo. Hay una historia de un señor que quería ayudar a una mariposa. A mí me pasó eso hace muchos años con una persona que quería ayudarme, pero no era el momento para hacer lo que esa persona quería que se hiciera. Y él vio, no la mariposa, sino, me acabo de olvidar, la larva de la mariposa y estaba tratando de romper eso que la cubre antes de ser mariposa. Y esa persona, por ayudar a esa larva, le rompió esa cubierta. Y realmente él pensaba que le estaba ayudando y realmente no le estaba ayudando porque el esfuerzo que hace la mariposa para romper ese cascarón es lo que hace a la mariposa a fuerza que pueda volar. Esta mariposa como él les rompió, esta larva como él les rompió el cascarón cuando salió no podía volar, sus alas no tenían fuerzas. A veces nosotros por ayudar a una persona, lo que realmente lo que hacemos es que no la ayudamos. Por eso es muy interesante, es muy interesante entender y fíjense que no todas las ayudas son monetarias. Hay un refrán chino que dice, no le dé el pescado, enséñalo a pescar. Porque si le da el pescado, siempre va a venir a buscar pescado. Si lo enseña a pescar, pues se va a volver independiente. No se va a volver dependiente de ti la persona. Así es el ánimo. O sea, hay diferentes maneras. Cada persona tiene necesidades diferentes, pero Dios conoce a cada persona y conoce las necesidades de cada ser humano y lo conoce en lo más profundo de su ser. Y dice, esta promesa de ayuda y liberación no son temas superficiales, sino certeza firme. El conocimiento que Dios tiene del salmista es tan grande y único que ni siquiera se podría ocultar en el vientre de su madre. Antes de que él naciera, sus ojos ya miraban su embrión. Y entonces muchas personas, esta maravillosa verdad es que Dios no conoce tan íntimamente. Hay algunas personas que no quieren darse a conocer ni que lo conozcan. Eso lo aterra. Realmente le da miedo que otra persona pueda conocerlo tan, tan profundamente. Y aquí dice que hay personas que el hecho de que Dios lo conozca tan profundamente le puede dar miedo, pero realmente no es motivo de miedo. Y aquí hay una metáfora muy bonita. Esto debe impulsarnos a ir a los brazos de Jesús por lo que ha logrado por nosotros en la cruz. O sea, agradecer a Dios por lo que él ha hecho, el conocernos a nosotros, el conocer nuestra naturaleza pecaminosa, el conocer de qué seríamos capaces si Dios no hubiese entrado en nuestra vida, si Dios no fuese capaz de transformar nuestra vida. Entonces, eso sería un problema. Eso realmente no sería un problema. ¿Qué sería de nosotros si Dios no pudiera transformar nuestra vida? Yo menciono que yo leo muchos libros sobre la conducta humana. Esta semana fue bastante algo. Creo que he leído casi dos. Y cuando yo leo esos libros realmente, no lo leo, lo escucho. Si lo leyera me tomara mucho más tiempo, pero escucharlo es más fácil. Y cuando yo leo esos libros, mi expresión es realmente alabar a Dios y dar gracia a Dios. Porque uno dice, wow, ¿qué sería de mí si Dios no hubiese llegado a mi vida y hubiese hecho algunos cambios? O sea, ¿dónde estaría yo? Ese es, eso es lo que, esa es mi impresión. Cuando yo leo realmente esa cosa y lo que el pecado ha hecho en la vida de los seres humanos. Realmente es motivo realmente de ir de verdad donde Dios y darle gracia y decir, Señor, termina lo que tú comenzaste. Porque realmente hemos visto el avance tan grande de lo que el Señor ha logrado. Como aquel que sabe todo en nosotros, Dios puede ayudarnos, restaurarnos. El nuevo descubrimiento de su grandeza provoca en el salmista un estallido de alabanza y confianza renovada. Acoge el escrutinio divino como el medio que puede eliminar de su vida todo lo que perturba de su relación con Dios. Voy a leer esto otra vez. Como aquel que sabe todo de nosotros, Dios puede ayudarnos y restaurarnos. Fíjense, una cosa es ayudar a una persona y dejarlo como está. Y otra cosa, ayudarlo y restaurarlo. Restaurarlo quiere decir que vuelva a su original. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, volvernos al original. Restaurarnos, volvernos a ser. El nuevo descubrimiento de su grandeza provoca al salmista un estallido de alabanza y confianza renovada. El salmista entendió. Acoge el escrutinio divino como el medio para eliminar de su vida todo lo que perturba su relación con Dios. O sea, él quiere quitar de su vida todo lo que entorpezca aquello que le está haciendo tanto bien. Para algunos, el hecho de que Dios sepa tanto de ello, incluso su secreto más oscuro, puede ser un pensamiento bastante anterrador. ¿Por qué entonces el evangelio es nuestra única esperanza? Vuelvo y digo, hay dos clases de personas. Yo siempre digo que hay dos clases de personas. Hay más clases de personas. Pero para decir mi ejemplo, está aquella que cuando Dios le muestra ¿Para quién es su pecado? Las reacciones de sentirse yo no valgo es rehuir ese conocimiento. A veces es decir, aquella persona está peor que yo. O sea, quitar el foco de mí y ponerlo para otra persona. Es más fácil mirar lo malo de la otra persona que ver lo mío. Hay otro tipo de persona que cuando Dios le enfoca sus puntos débiles, sus puntos que están mal, entonces dice, Señor, ayúdame. Yo quiero cambiar. Yo quiero que tú transformes eso. Yo quiero que tú renueves eso. Eso es lo que Dios está buscando porque realmente todos, todos, desde el pecado para acá, todos hemos caído y todos tenemos situaciones muy difíciles que el Señor tiene que cambiar. Yo llamo eso heridas de la infancia. Todos tenemos eso. Y reconocer, yo tengo este problema. Ahí es donde Dios a decirle, ayúdame a cambiar. Dame la herramienta para que eso pueda cambiar. Realmente es lo que Dios quiere. No que rehuyamos de eso. No que tapemos la verdad y vivamos en ese error. Todo el mundo es que aceptemos nuestra condición. Estamos mal y Dios lo sabe. La parte del lunes, la seguridad del cuidado de Dios. Y aquí en el Salmo 40, es un Salmo muy bonito también. Paciente me desesperé a Jehová y él se inclinó y oyó mi clamor. Y aquí viene el Salmita a decir todas sus metáforas para expresar lo que él sentía en ese momento, cómo él se sentía. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea, él estaba hundido en la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre piedra y enderezó mis pasos. Y puso luego en mi boca cántico nuevo. Y muchos verán y terminarán y confiarán en Dios. Y Salmo 50, 15. Como dije, aquí da muchas citas. Es bueno que la lean en su casa. Yo por razones de tiempo no la voy a leer. Dice, Salmo 50, pincelme e invocame en el día de la angustia te librará y tú me honrarás. O sea, ese es el versículo. En el Dívida de la angustia, perdón, se parece mucho al versículo de introducción. En el día de la angustia yo voy a clamar a ti y tú me vas a librar. Y el Salmo 121 es uno muy conocido. Alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrán mis socorros. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos a la tierra. No dará mis piezas de espaladero ni se dormirá el que me guarda. Ciertamente no se adorrecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor se revela en las Escrituras como el Dios vivo que actúa en favor de lo que lo invoca. El salmista afirma al Señor siempre puesto ante mí. Por eso confía en Dios y lo invoca. El Señor lo escuchará incluso cuando clame de lo profundo. O sea, vuelvo y digo, cuando David se sentía o los salmitas se sentían en la angustia, en la tristeza, ellos usaban metáforas de estoy en el pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, estoy en las profundidades, estoy en las tinieblas. Son esas metáforas que nos ayudan a comprender lo mal que esas personas se sentían y cómo ellos encontraban su esperanza y su refugio en Dios. El Señor lo escuchará incluso cuando clame desde lo profundo, dando a entender que ninguna circunstancia de la vida escape el dominio soberano de Dios y que no se podemos esconder de Dios donde quiera que estemos ahí, Dios nos va a ayudar. Así el clamor del salmista al que es urgente nunca carece de esperanza. O sea, es como decíamos las semanas anteriores. Fíjense que él me llama la atención que él dice que él piensa que Dios lo abandonó y él va a donde Dios y le dice Dios, tú me has abandonado. él se lo dice a Dios. Él sabe que Dios está ahí. Si no, no se lo dijera. Vuelvo y digo, otra persona fuera por ahí a decir, Dios me abandonó y a quejarse, pero no, David iba donde Dios. Me siento olvidado de ti, yo voy donde Dios. Me siento que tú no me escuchas, pero yo te hablo. Me siento que tú no me ves y yo pido, veme, mírame. No dejes que tus pies resbalen. La imagen del pie a menudo describe el camino de la vida. La palabra hebrea para resbalar describe la seguridad que Dios da al mundo y a Sion. Esto es Salmo 125.1. La imagen del Señor como guardián de Israel que no se adormece ni se duerme. Esto está en Salmo 101. O sea, él vigila constantemente. El Señor es tu sombra a tu mano derecha y a tu mano izquierda. Lo que evoca la columna de nube del éxodo, o sea, la columna de nube durante el día y la del fuego durante la noche. Es la constancia, la presencia constante, la dirección constante. Dios está a tu diestra. La diestra es la fortaleza, la mano de la fortaleza, la mano derecha es la fuerte, la mano de la acción. Aquí transmite la cercanía y el favor de Dios. La protección de Dios a su pueblo se confirma claramente en el Salmo 121. Dios preservará a sus hijos de todo mal. Ni el sol ni la luna lo afectarán. Dios perseverará su salida y su entrada. Estas figuras poéticas sobran ya el cuidado integral e incesante de Dios. En resumida cuenta, el salmista confiaba, aunque nosotros vemos muchos salmos en que los salmistas se están quejando muchas veces y están diciendo cosas que realmente son descarradoras. Ellos siguen confiando en el poder de Dios. ¿De qué manera práctica puede experimentar mejor la realidad del cuidado de Dios y cómo puede cooperar mejor con Dios para que Él pueda obrar en ti y por ti? Realmente eso tiene que ver con la cercanía, eso tiene que ver con la relación y eso tiene que ver con la confianza que nosotros podemos poner en Dios. Es imitar al salmista o a los salmistas como ellos en un momento dado se sentían en el lodo cenagoso en lo profundo y luego eran levantados por Dios. Es eso. El Señor es un refugio en la adversidad cuando las cosas están mal Dios es nuestro refugio ¿a dónde iré? El Salmo 17 7 Muéstrame tus maravillas misericordia tú que saludas los que se refugian en ti tú que salvas a los que se refugian en ti y el Salmo 31 1 al 3 dice En ti oh Jehová he confiado esto es de David también no seas yo confundido jamás líbrame en tu justicia inclinas a mí tu oído líbrame pronto mi roca fuerte y mi fortaleza sálvame porque tú eres mi roca y mi castillo porque tú tu nombre me guiará y me encaminará o sea para David Dios será su todo el salmista se encuentra con diversos tipos de problemas y en medio de ellos se dirige al Señor como refugio en la adversidad recuerden que hablamos que David en la primera etapa de su vida se encuentra como pastor de ovejas como pastor él enfrentó muchos peligros de animales que quieren destruir a las ovejas quizás de personas que las querían robar o sea de vándalos que querían robar sus ovejas después en la siguiente etapa de su vida David está en el palacio pero este hombre Saúl tenía un mal espíritu y realmente atacaba a David al punto de que David tuvo que salir corriendo o sea después David se encuentra siete años en o sea corriendo del rey de Israel y si nosotros vemos todo esto siempre David estaba rodeado de peligro cuando fue rey estaba constantemente en guerras y o sea estaba amenazado por los enemigos de Israel o sea que siempre David tuvo una vida bastante intensa bastante digo yo calgada de peligros calgada de problemas y dice la confianza es la decisión deliberada de reconocer el señorío de Dios sobre nuestra vida bajo todas las circunstancias o sea es fácil confiar cuando las cosas están bien pero cuando las cosas están mal dice así que si la confianza no funciona en medio de la adversidad entonces no funcionará la confianza se prueba en la adversidad ahí es que se confían cuando todo está bien es muy fácil confiar en Dios ahí nosotros comenzamos a decir todas las bendiciones pero realmente la fe se fortalece realmente es fe cuando en medio de las situaciones adversas nosotros podemos reconocer y seguir confiando en Dios hay un hay un predicador que él dice que se necesita más fe cuando una él habla cuando una persona Robert Costa el que dice eso cuando una persona está enferma él dice se necesita más fe para no ser jurado porque tú lo que quieres es ser jurado pero el no ser jurado y dar gracia a Dios en medio de esa situación ahí es que se necesita fe dice tú eres mi refugio eres mi fortaleza eres mi Dios en quien confío surge la experiencia pasada con Dios y ahora sirve como fortaleza de fe en el futuro cuando la fe va fortaleciéndose en medio de las pruebas y cuando se pasan las pruebas pequeñas entonces se puede ir a las grandes o sea esa fortaleza que se adquirió al pasar las pruebas pequeñas van a las pruebas grandes dice recordándole con palabra grandeza de Dios el salmista también habla de la seguridad que podemos encontrar el Dios él es el abrigo escondite la sombra el refugio la fortaleza el salmo noventiuno las alas el escudo la defensa el salmo noventiuno la habitación y estas solo son imágenes de refugio yo vuelvo y digo recuerden David era un pastor de ovejas y él necesitaba un refugio en esas tierras áridas luego David estaba huyendo y se necesitaba un refugio cuando él estaba en la guerra necesitaba un refugio o sea esas son imágenes que muestran lo que Dios era para él en el salmo diecisiete ocho perdón guárdame él pide guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme bajo tus alas esto es protección al máximo dicen por ahí en la biblia en el libro de Zaya dice el que toca a la niña de mis ojos me toca a mí o sea traten de tocar a una persona en los ojos para que usted vea que la persona de una vez va a reaccionar eso es para decir lo importante que nosotros somos para Dios y cómo reacciona cuando una persona trata de hacernos el mal eso va a ambos lados tampoco lo hagamos nosotros tenemos que sacar porque todos somos la niña de Dios escóndeme bajo tus alas o sea dame protección y aquí es una metáfora bajo las alas esta esta metáfora produce consuelo y seguridad señala protección de una ave madre fíjense que las aves cuidan a sus polluelos bajo sus alas y hay que hay del que quiera tocar a las a las a las crías de una ave ya van a atacar y aquí nos dice se compara el señor con una águila que protege a sus crías bajo sus alas en Deuteronomio 19 4 y como una gallina que junta sus polluelos bajo sus alas cuántas veces quise Mateo 23 37 esconderlo bajo como las gallinas cubren a sus polluelos y tú no quisiste Jerusalén Jerusalén eso fue un grito que Dios le dijo a Jerusalén no obstante como afrontamos los momentos en que la calamidad nos golpea y nos podemos ver la protección del señor porque estos traumas no significa que el señor no está con nosotros y ese otra vez le estaba diciendo la historia de este salmista David de los otros no conozco la historia pero de David en el momento más difícil de David cuando él estaba huyendo de Saúl realmente eso fue un evento muy traumático para para David ahí se escriben unos salmos que son descarradores pero realmente tenían un propósito los propósitos de Dios a veces son son muy complejos y a veces el señor no guía por caminos que uno dice señor por qué pero luego uno ve por qué Dios lo guió por ahí defensor y libertador como describe Pablo aquí la historia del éxodo fíjense que dice porque no quiero hermanos que ignore que vuestro padre estuvieron bajo la nube cuando salió de Egipto Israel de Egipto Dios lo dirigió como una nube era yo creo que era su pie la nube por el día para cubrirlo del sol y la de fuego para alumbrarlo durante la noche dice el salmo 114 se describió poéticamente la maravillosa liberación de los hijos de Israel de la esclavitud a lo largo del antiguo testamento incluso en el nuevo testamento la liberación de Egipto es considerado un símbolo del poder de Dios para salvar a su pueblo y también es un símbolo de la gracia de Dios como Dios nos saca del pecado que es Egipto y nos lleva a la liberación que es la tierra prometida Pablo en estos versículos hace exactamente lo mismo al considerar la historia real como una metáfora un símbolo de la salvación en Cristo antes estaban en Egipto pero ahora están libres en la nueva Jerusalén el salmo 114 fíjense que mucho de los salmos está basada en la historia de lo que le sucedió al pueblo de Israel en sus comienzos cuando estuvo en el desierto y de esa liberación que Dios hizo con mano fuerte como sacó al pueblo de Israel con mano fuerte de Egipto dicen el río Jordán los montes y las colinas representan poéticamente los poderes naturales y los humanos que se oponían a Israel en su camino a la tierra de Egipto sin embargo Dios es soberano sobre todo ellos por cierto muchos de los hijos de Dios de todos los tiempos y de todos los lugares el camino hacia Jerusalén o sea es una metáfora también de nosotros como el Israel moderno en nuestro camino hacia la Canaán antes el celestial está plagado de muchas situaciones fíjense la vida no es color de rosa la vida tiene su todo tiene sus altas y tiene sus bajas y nosotros debemos aprender a manejar conflictos realmente cuando no sabemos manejar conflictos nosotros no hemos crecido un símbolo de crecimiento es saber manejar conflictos saber cómo salir de ellos no evitando los conflictos sino enfrentándolo y buscándole soluciones esa es parte de la vida y es parte de lo que vamos a encontrar sea en la vida espiritual en la vida emocional en todos los tipos de vida en todas las etapas de nuestra vida eso lo vamos a encontrar las grandes obras del señor en favor de su pueblo deberían inspirarnos a toda la tierra a temblar ante su presencia el temblor debe entenderse como reconocimiento y adoración más que como terror como dios de su parte los creyentes no tienen nada que temer mire yo no quiero sonar masoquista pero para David y estos salmistas los problemas luego fueron una fuente de inspiración esas situaciones en que ellos se encontraron perdidos fueron una fuente de inspiración para escribir unos salmos que realmente llegan hasta hoy para darnos esperanza y consuelo no quiero decir que sea bueno lo malo que nos sucede pero nosotros podemos revertir lo malo y convertirlo en una bendición como lo hizo David sacar de las cosas malas lo mejor el mejor provecho eso quiero decir cuáles son algunos de los peligros espirituales a los que nos enfrentamos como creyente cómo podemos aprender a apoyarnos en el poder del señor para cambiarnos de no sucumbir a estos peligros que son tan reales como lo fueron para el salmista mire voy a decir una cosa es peligroso vivir una vida en que todo va bien cuando la vida todo va bien eso es peligroso no puede realmente una persona y eso es en el ámbito también psicológico y en todos los ámbitos cuando una persona no tiene conflictos no se desarrolla como persona de este lado del mundo del pecado los conflictos son una herramienta que nos ayudan a crecer eso es eso debemos aprender una persona que no tiene conflictos no desarrolla no desarrolla la resiliencia no desarrolla la paciencia no desarrolla la perseverancia eso es algo que ustedes que debemos entender como seres humanos y a través de la vida de estos escritores aprendemos eso que ellos sacaron lo mejor de los malos momentos ayuda desde el santuario Dios está en su santuario y nos ayuda Salmos 3 4 Salmos 3 4 con mi voz clame a Dios y él me respondió desde su monte santo 14 7 oh señor oh oh que deción saliera de la salvación de Israel cuando Jehová hiciese volver a los cautivos de los pueblos se gozará Jacob y se alegrará de Israel esto está esto está hablando de cuando Israel fue sacado del pueblo de Egipto o que si saliera la salvación de Israel cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo y gozará y se alegrará Salmos 36 8 será completamente saciado de la grosura de tu casa y tú abrevarás en los montes de las delicias la figura de refugio y de ayuda espiritual y física aparece notablemente en el contexto del santuario el santuario es un lugar de ayuda fíjense que Dios dijo haré un santuario y habitaré en medio de ellos eso fue cuando Israel estuvo en el desierto el santuario era símbolo del que la presencia de Dios la chiquina estaba ahí era símbolo de que Dios estaba en medio de su pueblo que era un refugio que era su ayuda que era su seguridad que era su salvación el santuario acobijó a los atribulados y defiende a los huérfanos y a las viudas fíjense que los huérfanos y la viuda en ese tiempo eran las personas más vulnerables o sea los necesitados los huérfanos y la viuda no solamente los huérfanos y la viuda eran necesitados en el plano material sino que también ellos quizás principalmente la viuda eran un poco marginadas porque realmente el que representaba era el hombre el que representaba a la familia era el hombre cuando el hombre moría entonces la mujer quedaba a la intemperie muchas veces no solamente económicamente sino que perdía estatus estatus o sea no era que tenía mucho anteriormente pero ahora lo perdía completamente por eso él dice que él es ayuda al huérfano a la viuda y a los atribulados a los más vulnerables y da fuerza a su pueblo desde sus santuarios su santuario era su presencia cuando de extensión de echado de hermosura y resplandece delante de Dios se proclaman los justos juicios y surge la bendición él está en su monte y desde ahí proclama sus juicios que son justos y su bendición el refugio en el santuario supera la seguridad que ofrece cualquier otro lugar en el mundo porque en el santuario Dios habitaba en persona fíjense que si nosotros leemos el Pentateuco muchas veces menciona que la gloria de Dios descendía y posaba ante el santuario también la nube representaba la guía de Dios y cuando ella se posaba durante el santuario era símbolo de que Dios estaba ahí aunque en sí mismo era una colina o sea el Sion no era una colina muy alta pero era entre los puntos era el más alto o sea Dios está en las alturas porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra naturaleza pero a nuestra pero a nuestra semejanza perdón a nuestra semejanza no igual porque Dios no es igual que nosotros cuando Jesús vino a la tierra no tenía la tendencia a pecar que nosotros tenemos pero a semejanza fue tentado en todo y a diferencia de nosotros nunca pecó fíjense que Jesús vino fue semejante a Adán no semejante a nosotros sino semejante a Adán acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia ya gracia un oportuno socorro hebreo 4 15 al 16 en qué parece esto versículo a lo que se describe el salvista en el santuario realmente antes él estaba en el santuario antes los hijos de Israel para encontrarse con Dios iban al santuario o al templo de Jerusalén ahora no ahora el santuario está en el cielo ahora no necesitamos un intermediario los hijos de Israel necesitaban Aarón o cualquier otro otro sumo sacerdote pero ahora nuestro sumo sacerdote que eran uno o sea todo es eso era imagen aún el santuario era imagen de lo que se ve en el cielo ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Jesús que es nuestro hermano mayor que no comprende porque estuvo en nuestros zapatos y él entiende todo lo que podamos pasar a veces nosotros no aunque querramos no podemos entender a otras personas porque cada persona es diferente y aunque tengamos sufrimientos similares el hecho de que sea de personas diferentes lo sufre de manera diferente pero Dios puede comprender a cada uno de nosotros de manera individual y de manera particular porque él estuvo en esta tierra así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro esa es la invitación que se nos hace ahora muy similar a la que se le hizo al pueblo de Israel solamente que ellos tenían un santuario era mal limitado ellos tenían que ir a Jerusalén todos tenían que ir a Jerusalén al santuario ahora nosotros donde quiera que estemos podemos encontrarnos con Dios la santidad del santuario de Dios llega al salmista a reconocer que toda la humanidad es pecador eso es lo que debemos comprender fíjense que lo he dicho pecador no es que usted cometa pecado aunque todos cometemos pecados pecador es su naturaleza siempre usted va a ser pecador se basan únicamente y afirma que la liberación de nuestra naturaleza caída o pecadora simplemente se basa en la fidelidad y la gracia de Dios nada tiene que ver con nosotros fíjense que Dios le dice a Israel yo te escogí no porque tú fueras mejor que todos los pueblos sino que cuando tú eras el más insignificante de todos yo yo te escogí yo te quise y por eso te hice un pueblo particular sea lo mismo nos dice a nosotros no por mérito que tú tuvieses sino por mi amor te hice diferente una relación correcta con Dios mediante el arrepentimiento eso es lo primero y la aceptación de la gracia y el perdón puede invocar la garantía divina de la liberación el servicio del santuario representa la salvación que se encuentra en Jesús así que eso era lo que representaba el santuario esa presencia es todo eso representaba a Jesús a Jesús y su perfecto plan de salvación y aquí dice una lucha del algo que se debe leer en patriarcas y profetas una noche de lucha la página 177 a 180 y ahí comprendemos mejor la experiencia de Jacob acerca del poder de la oración inoportuna y la confianza en Dios o sea eso eso se esa esa lucha que Jacob tuvo con Dios es comparada con la oración inoportuna fíjense que Jacob insistió insistió y aquí nos dice los salmos fortalecen nuestra fe en Dios quien es el refugio inagotable para los que confían en su vida en su poderosa mano Dios hará cosas maravillosas para los que confían en él el motivo por el que los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consistente en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al señor ocasión para revelar su poder y favor en ellos él ayudará a los creyentes en toda emergencia y si ponen su confianza en él y lo obedecen fielmente o sea si ponen su confianza en Dios y obedecen fielmente otra vez dijo y dijo Dios es tan generoso que él socorre a todo el mundo cuando llueve llueve sobre gustos y sobre los que no son justos cuando sale el sol lo hace para todo el mundo cuando o sea hay muchas bendiciones que son por la generosidad de Dios pero para las personas que confían y tienen fe en Dios Dios tiene otro tipo de bendiciones que son muy grandes eso es lo que debemos entender esto está en patriarca y profeta la página 467 sin embargo algunos salmos pueden plantear un serio desafío cuando lo que prometen y muestran la situación actual no consiste en momentos en momentos así solamente tenemos que aprender a confiar en Dios revela con mayor fe la fuerza de la cruz sea en el momento que Jesús sufrió en el Getsemaní él no podía ver a su padre realmente pero por fe él sabía que su padre estaba ahí y le hablaba nunca le dejó de hablar siempre le habló al igual que David él siempre le habló además a veces algunos salmos pueden utilizarse para fomentar falsas esperanzas hay personas que ahora en el Salmo 123 y el 121 en la casa en la Biblia y cree que eso abrir eso le va a dar una protección como si eso fuera un talismán pero las cosas de Dios no funcionan así la mayor dice así la recuesta de Jesús el mal uso que Sataná hizo del Salmo 91 fíjense que hasta el enemigo citó los salmos y le dijo a Jesús lánzate que a sus ángeles mandará para que te guarden todos tus caminos o sea la Biblia se tergiversa ni pedirle es una manera demuestra que no debemos confundir la confianza en Dios y tentar a Dios no tentemos a Dios a veces nosotros nos ponemos en peligro y pedimos que Dios nos proteja a veces nosotros estamos pecando abiertamente delante de Dios estamos violando sus mandamientos estamos pidiendo bendiciones de Dios eso eso es presunción Dios hace misericordia vuelvo y digo Dios es un Dios misericordia pero eso no se hace dice las mayores victorias de la iglesia de Cristo o del cristianismo no son las que se ganan mediante el talento la educación la riqueza fíjense que estas cosas son importantes pero las mayores victorias no se ganan ahí ni ni la riqueza ni el talento ni la educación ni el favor de los hombres son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia ante Dios esas oraciones que usted hace en secreto cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del brazo del brazo de la unipotencia esta fue la oración de Jacob ahí en la oscuridad de la noche él peleando con sus ángeles eso ganó la victoria fíjense que Jacob primero comenzó a mandarle a su hermano animales y parte de su riqueza para tratar de convencerlo de que no no lo atacara pero no fue eso lo que ganó la victoria o sea no fue ni su riqueza ni fue su palabrerío ni fue su influencia lo que ganó la victoria fue cuando Jacob peleó con el ángel ahí esa noche eso ganó la victoria eso fue lo que hizo que Dios tocara el corazón de Saúl y Saúl se arrepintiera de hacerle daño eso no da una lesión a nosotros eso no da una lesión de que a veces nosotros queremos lograr las cosas por nuestros medios y realmente esto es de Dios y Dios es el que gana sus victorias nosotros lo que tenemos que hacernos del brazo poderoso de Dios bueno yo le dije que esta lesión va a ser muy interesante y lo es espero que ustedes les saquen el mejor de los provechos y también puedan sacar otras enseñanzas que quizás aquí no hemos visto pero que ustedes pueden ver yo sin más me despido espero que todo estén bien lo que vio en Estesa esta semana fue una semana muy fría pero gracias a Dios creo que no hubo mayores inconvenientes Dios nos protegió bajo las alas de sus bajo sus alas y espero que esta semana también nos siga protegiendo y en toda la semana si tiene alguna situación algún problema si se siente como David en el pozo en el lodo cenagoso busque como Jacob busque a Dios y pídale que lo saque de ahí pídale que lo libre y si es que Dios lo tiene ahí como tuvo a David por alguna por algún propósito mayor pídale que le dé la paciencia y la confianza para esperar el tiempo de Dios así que sin más me despido esperando que tengan una feliz semana pero antes vamos a orar oremos amado Dios que estás en los cielos alabado y glorificado sea tu nombre por siempre estamos infinitamente agradecidos de ti por estas perlas que encontramos a través de la Biblia que son una fuente de consuelo de paz de confianza señor que fortalecen nuestra fe que nos hacen verte señor como un Dios misericordioso como un Dios protector como un Dios sufridor como nuestros refugio en tiempo de angustia como nuestro libertador y salvador ayúdanos también a vernos a verte como nuestro señor para que podamos obedecerte y te podamos ver como un Dios de amor para cuando veamos nuestro defecto de carácter que realmente lo tengamos que cuando tú nos muestres nuestro defecto de carácter en vez de huir de ti corramos hacia tus brazos sabiendo señor que tú eres un Dios perdonador y que es tu deseo renovarnos a nuestra manera original señor ayúdanos a someternos bajo tu poderosa mano para que tú puedas hacer ese cambio en nosotros te pedimos señor también por cada persona que nos ve por sus situaciones por sus problemas por sus necesidades señor que tú supla todo de acuerdo a tu santa y bendita voluntad y nos dé una semana bendecida con nuestras hartas y nuestras bajas pero que en todo veamos tu mano poderosa te lo pedimos en el nombre y los méritos de Jesús amén bye y hasta la próxima semana si Dios lo permite te lo pedimos te lo pedimos